Hola amigos de TSKT, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo las principales novedades del Google I.O. 2018, el cual se estuvo desarrollando todo el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar con las principales novedades que pudimos ver del Google Assistant. Y una de las novedades que más me llamó la atención personalmente es que con este asistente de voz vamos a poder reservar en un restaurante, hacer un pedido de comida o también si vamos a la barbería poder registrarnos solamente hablando con el Google Assistant. Y eso es algo que me dejó muy pero muy sorprendido. También otra novedad muy pero muy interesante es que el Google Assistant va a poder hacer llamadas o también contestarlas por ti. Muy parecido a lo que hemos visto en los sistemas que utilizan instituciones o también empresas en donde llamas y estos sistemas contestan y te dan varias opciones para poder comunicarte. Pero en esta ocasión vemos una gran diferencia ya que el Google Assistant habla de una forma muy pero muy fluida que parece una persona. Y esa es otra novedad que vamos a ver más adelante. Otra novedad también que me gustó mucho es que muy pronto vamos a poder encontrar una nueva interfaz para el Google Assistant. Ya que como hemos visto ocupa toda la pantalla y en esta ocasión vamos a encontrar una interfaz más amigable y también que no va a ocupar todo el espacio de pantalla. Y ya para ir concluyendo con las novedades que vamos a encontrar con el Google Assistant es que ya no vamos a tener que decir ok Google o hey Google para poder comunicar... Ya se me activó aquí también Google Assistant pero... Ya no vamos a tener que decir estas palabras para poder comunicar... ¿Qué puedo hacer para ti? Ok. Ya no vamos a tener que decir estas palabras para poder activar una conversación con este asistente sino que solamente tenemos que hablar... Y ya por último vamos a encontrar la novedad de las conversaciones fluidas. O sea, vamos a tener una conversación mucho más natural con Google Assistant y eso es algo que me dejó muy pero muy sorprendido por la demostración que dieron ahí en la conferencia. Bueno gente, ya en cuanto a las principales novedades que vamos a encontrar con la inteligencia artificial de Google es que ya el teclado de Android o Gboard identifica el código Morse. Y me gustó mucho el video que presentaron acerca del testimonio de una mujer que tiene discapacidades para poder comunicarse. Y me gustó cómo implementaron esto. Hi, I am Tanya. This is my voice. I use Morse code by inputting dots and dashes with switches mounted near my head. It's always been very, very difficult just to find Morse code devices, to try Morse code. This is why I had to create my own. Y otra novedad que me llamó mucho la atención es que Gmail va a poder autocompletar con predicciones tus correos. O sea que vamos a ahorrar mucho tiempo escribiendo. Y ya por último podemos encontrar que gracias a la inteligencia artificial Google Photos va a poder darle color a esas fotografías que tenemos guardadas en blanco y negro de nuestros abuelos y quizás nuestros padres. Y es algo muy interesante que quiero probar. Y bueno gente, ya por último podemos encontrar las novedades de Android Pay. En esta ocasión les traigo las principales. Y algo muy interesante es que Google se ha concentrado en esta ocasión en tres campos muy interesantes. Que son darle más inteligencia al dispositivo con la inteligencia artificial que hemos visto esto ya en las novedades mencionadas anteriormente. Otro punto es hacer la navegación en el dispositivo de una forma más sencilla con gestos que vamos a ver más adelante. Y por último podemos encontrar darle al usuario más control de su dispositivo. Una de las principales funciones que vamos a encontrar en Android Pay es App Timer. Que viene siendo un temporizador para darle un tiempo límite a cada aplicación. También una función que me dejó muy sorprendido que la hayan implementado en Android es el multitarea. Que es muy parecido a lo que hemos visto en el iPhone X o específicamente en iOS. Y lamentablemente se han ido en esta ocasión los botones virtuales. Y también algo que me dejó muy sorprendido es que Android Pay gracias al Machine Learning va a ir adaptándose a nuestro uso. O sea que mientras más utilizamos el dispositivo más van a ir aprendiendo acerca del uso que le damos a cada aplicación. Con qué frecuencia la utilizamos. Y gracias a la batería adaptativa esta va a saber a cuál aplicación debe de darle más prioridad. Y bueno gente estas han sido las principales novedades del Google I.O. 2018. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. ¡Suscríbete al canal!